Buenas, buenas, y será linda jornada hoy en este maravilloso escenario que es el Estadio Santiago Bernabéu, una de esas grandes catedrales del fútbol europeo. Les saluda Fernando Palomo en esta cabina con Marito Kempes en los comentarios, este partido promete y mucho. Parece que va a estar bueno Mario. Bueno, si hablamos de pinta, este partido lo tiene, me parece que va a ser muy interesante, vamos a intentar disfrutarlo por lo menos. Acá les presentamos a la formación del equipo, creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador, líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue, estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos, Antonio Rüdiger trabajará con Militao en la defensa. Luka Modric saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos once que arrancan el partido. Si pudieras elegir viajar en el tiempo, a ver, a un equipo del Real Madrid, Mario, ¿con cuál te quedaría? Bueno, mirá, te lo voy a hacer fácil, Fernando, la década del 50. Escuchame los nombres que tenía, Di Stéfano, Santa María, Gento, Puskas y Copa. ¡Arranca el partido! ¡Vamos allá! ¡Venga, muchachos! ¡A demostrar lo que es el fútbol! ¡Eduardo Camavinga! ¡Ahí se viene cortando! ¡Vamos a ver si se anima! ¡No pasó la moncha de más! ¡Ahí tiene la pelota atadita! ¡Puede ser una buena! Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Cuando escuchamos el nombre de Karim Benzema sabemos de lo que es capaz y hoy esperamos que pueda tener uno de sus mejores partidos. La verdad que tiene un sentido de la oportunidad que es exquisito, ¿eh? Y bueno, y también jugaba para el equipo. Eso es lo más importante. Aparte de que tiene una habilidad para controlar el balón que hacía mucho que no veía. Modric, atento a que se viene. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. ¡Torres! Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Y el centro que termina encontrándose con las manos del arquero. ¡Torres! ¡Y míralo cómo se va el arco rival! ¡Qué manera de tocar la pelota, mamita! ¡Qué baile que está pegando! La hizo de maravilla, defendiendo muy bien. ¡Rudrigo! Vinicius ¡Ahí está Camavinga! Alón para Vinny Jr. ¡Sigue Valverde! El esférico de Valverde. ¡Benzema! ¡Gran refleja del arquero! ¡Por ahí sigue la pelota! ¡Ahí nomás se alejó el peligro! ¡Torres! ¡Torres! Horner que no va a ningún lado. ¡Gran presión en el ataque! ¡Ojo! ¡Tapa bien la pelota! ¡Venga! 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 Se ha cortado la posesión. ¡Ahí va la pelota suelta por el campo! ¡Nadie la tiene! ¡Ojo que ahí puede llegar! ¡Quinta la pelota y se queda en ya con ella! ¡Pereira! ¡A continuación el lateral! ¡Toca bien la pelota este equipito! ¡Se está animando para irse arriba! ¡Prepara la garganta! ¡Gol! ¡Es el primer gol del partido! Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Luka Modric. ¡Ese es Luka Modric! ¡Ven, Simak! ¡Escaciado el espote! ¡Ahí lo tienen a Pedro Valencia, señores! ¡Ahí se van a quedar con el resultado a su favor! ¡Qué intención van a tener de sacar la pelota de ahí! ¡Ahí va a salir con la chimbomba manejada! ¡Sí, señor! ¡La tiene Karim! ¡Acá ya no hay más peligro! ¡Rüdiger! ¡La tiene ahora Valverde! ¡Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate! ¡Sí, Valverde! ¡Viene el empate! ¡Gol! ¡El Real Madrid empató todo! Bueno, señores, ha sido una desgracia que te empataran el partido justo antes que terminara el primer tiempo, pero haces el fútbol. ¡Gol del Real Madrid! Termina la primera parte en el Estadio Santiago Bernabéu. ¡Gol del Real Madrid! Hoy nos está ofreciendo bastante poco, Mario. La verdad que este jugador siempre se ha destacado por tener ese espíritu combativo, principalmente en la zona de ataque, pero hoy no le está saliendo ni una. Y claro, todos le reprochan que es el responsable. ¡Ya está todo listo, señoras y señores! ¡Nos vamos al complemento de este partidazo! ¡Adiós le dijo el defensor! ¡Ojo, espérame, se va! ¡Tremendo bloqueo! ¡Tiro de esquina para el cuadro Blanco que quiere romper el empate! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡Sí, Valverde! ¡Grar intercepción de la pelota! ¡Por ahí no la puede perder! ¡Ahí no la puede perder! ¡Vincima! ¡Atento que se viene! ¡Gol! 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 Señores, volvemos al Tic-Danga que resulta imposible de frente! y depende de la distancia que estés la podés colocar o pegarla fuerte este señor prefirió pegarla fuerte y terminó la pelota en un colazo así están las cosas señoras y señores 2 a 1 ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad y por ahora sigue con la pelota sigue Valverde le pega Benzema y se abrazan interviene bien pero la pelota sigue en juego me parece que podemos hablar de otra cosa ya Torres ahí nomás se cortó el ataque miren como se juntan al bañil levantando paredes Rodrigo recibe Vinicius y ahí va avanzando nomás firmes a mano firmes a mano se viene el cambio a ver si cambian las cosas en la cancha corta el corto si Valverde ha llegado muy bien a cortar Vinicius no se equivocó a la hora de elegir el remate la verdad que el día era buena pero yendo a la práctica no fue nada bueno González tiene la pelota va al ataque le dio horrible a la pelota estaba pidiendo por apoyo y ahí los tiene se queda con el balón de nuevo en su propia área va a reponer la pelota desde el costado habrá refresco en el Madrid ese es Modric puede estar acá y está el Real Madrid dos de ventaja tienen en el marcador ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió la mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico esa fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta solo 20 minutos le están quedando a este partido Pajarito Valverde lo tiene Benzema Toni Kroos ahí está Carvajal se viene el tiro de esquina ya lo prepararon ojo tenemos cambio en el Real Madrid con el 2 Carvajal entrará en su lugar con el 23 Mendil la va a dejar ahí cerca la maneja Kroos Rodrigo la mueve este es Toni Kroos ahí está Benicio el arquero de rebote ojo que esta puede ser gran bloqueo y termina el peligro tsunami de oportunidades en el área interceptando el pase Benzema 10 minutos 10 minutos para que se termine el partido la bocha que cambia de dueño ahí va corriendo por la banda buena recuperación ahora lo podrán aprovechar ese es muy fácil Felipe Fernan Bení con el balón Rodrigo si va al verde le pega Benzema solo el arquero impide el segundo gol del partido los nervios lo traicionaron con el 21 Rodrigo en pará en la cancha con el ángel Marto Asensio atento que lo que se viene es un cambio Kroos buscando quien remate su córner tiene suficiente espacio para continuar otra vez le se está quedando el balón avanza el cuadro merengue porque le dieron la ventaja a este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol han presionado y recuperado la pelota lograrán achicar diferencias hasta que llegamos el equipo local ha recibido un golpe durísimo hoy directo a la cama y sin cenar hoy el resultado a pesar de no haber sido por goleada lo que han perdido refleja lo que realmente es el equipo no pueden cometer errores porque le cuesta los partidos será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio bueno señores yo creo que hay que festejar su equipo gana él marca un gol y si no hubiera sido por el poste yo creo que el segundo lo hubieras cantado y si no hubiera sido por el momento Gracias.